Una salita de Among Us A ver donde está, aquí está Díganme si Si el juego se ve bien No sé si el volumen esté bien ahí Ustedes me dicen por favor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Ah, ok, si quiere logrear a mi cuenta ¿Qué le vamos a dar que no? No me deja bajar Se ve muy bien, dice Rocío ¿Se escucha el sonido de Among Us en el fondo? Si se escucha más voz Dice Josaphat Barba cuando otro director de Glass Royale Otro director, pues no sé Va, mira, va a venir un directo de Free Fire El siguiente directo va a ser de Free Fire De Josaphat Y el siguiente después del de Free Fire Será El de El de El de El de Glass Royale Estaré haciendo un torneo BG alemán Barba Vistela Estaba en la sesión de Glass Royale Si, ya lo vi Está super buena la actualización De hecho Estoy viendo si hago un nuevo video De él Pero para que pueda obtener El El emote Left link Hola, ¿qué tal? Josaphat Barba, soy Josaphat Y el otro Se, es Barba En directo para saber el código Ah, ok Silvana Barba, salúdame Hola, Silvana ¿Cómo estás? Este directo Bueno, a ver Voy a No sé si quitar el chat de en medio Porque no me deja ver A ver En línea No, si voy a tener que quitar el chat de en medio Porque no me deja ver Lo voy a poner a la voladita Esperen Denme un momentito El chat lo voy a poner por aquí Me siguen escuchando A ver, pues yo creo que por ahí queda bien Ok, sí, me parece que el Quedó bien por ahí El chat Bueno Ok, listos amigos Vamos a hacer Una La primera partida Entonces Aquí yo les voy a dar el código A ver, ven ¿Dónde era? Por aquí atrás Había visto Y aquí Crear partida No ves Es local ¿Verdad? Abandonarla Organizar Crear partida Ver Descaled En mirar Mirar En polos O en airship Donde quieran Vamos a hacer La primera Dos tareas Que sean Dos Bueno, tres Vamos a hacer La de los máximos jugadores Posibles Los máximos jugadores Dice que sí No hagan Stream Stim 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 Yo busco el barba Yo voy mirando las partidas Mientras Está La de los Chate En español Máximos jugadores Vamos a poner 15 Acepta A ver Del Del Somme Máximo Dice Hola Máximo Ok Allí ya tienen el código Se los voy a decir T M Y Z U F A ver Vamos a ver Quién es el que entra Primero A ver Far Ground ¿Por qué me llamo Far Ground? No me quiero llamar Far Ground Nelson Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nelson Bienvenido a este directo A ver Impostores 3 ¿Aceptar Ejección? Sí Reuniones Urgentes 1 Tiempo de discusión 15 segundos Votación 120 9 Le voy a bajar La votación 90 segundos Para la votación Votos anónimos Oh A ver Ay ¿Qué le quita aquí? ¿Qué es eso? Ok A ver A ver Cerramos Y ya A ver amigos Les repito Nuevamente El código Para que se unan A la sala Es T M Y Z U F A ver ¿Quién está por ahí? Guarda ropa De azulito Me gusta Dice John Paul Dice que no encuentran La partida Ah caray Eso le pasa a todos ustedes O solamente A John Paul El código es D M Y Z U F D M Y Z U F El que está aquí Abajito Abajo De donde dice Iniciar No 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 lo sé De entrar Firecrown A ver Firecrown Creo que a muchos No les está apareciendo En la sala A ver Voy a salir Y A ver Donde sea Pues si Se supone que es ahí El niño Queda partida A ver A ver Le voy a cambiar aquí Tres impostores Máximo Devogadores Quince Vámonos No voy a dejar El móvil A sentar Será porque No No tengo Una cuenta Hecha Será por eso Bueno A ver Ahora La El código De esta sala Es LTM K O B F Ustedes Me dicen Si se pueden No Mira esta Y si no Voy a tener Que crear Una Me voy a tener Que loguear Con una cuenta Para que puedan Entrar Porque creo que No Eso es lo que Está pasando Que no los deja No 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 los deja Ey Alguien por ahí A ver Yo espero aquí Un poquito Mientras Alguno de ustedes Intenta Ingresar A la sala Les repito El código LTM K O B Ever Dice, ya me apareció, pero no me dejó entrar A ver, bro, ¿puedes repetir el código? A ver, vamos a hacer esto Bueno, les doy el código otra vez Si no los deja, voy a loguearme con una cuenta Porque se me hace que es por eso El código es LTMKVF Les repito LTMKVF Buenas noches Hola, Jan, ¿cómo estás? Bueno, creo que eres mujer Así que bienvenida a este Directo Slash gameplay De Among Us A ver, díganme si pueden entrar Dice, creo que es mi PC Mala suerte, ya no tengo el juego Descárgalo, ya irá Vamos a estar jugando Varias partidas A ver, ¿saben qué? Voy a Voy a loguearme Porque Pues no Así no se puede No le puedo dar click Creo que por el chat No me deja darle click a continuar A ver, espérame tantito Voy a quitar un poquito el chat Para que pueda aceptar Aquí la cuenta de Among Us Uní así No me deja darle click al botón de continuar No sé por qué Qué raro Ni siquiera puedo palomearle aquí A ver, vamos a intentarlo otra vez A ver Continuar No, no me deja darle click en continuar No puedo palomear esto Vaya que mal A ver voy a reiniciar Among Us Y voy a intentar Poner la cuenta Esta vez Noto que Con esta aplicación De streaming Que se llama Present Live Se calienta un poco el teléfono Ahí está Ahí está Ya palomeado No me deja continuar Estoy dando con el dedo Continuar Y no sé por qué No me deja Ahí está Ahí está Ahí está ¡Suscríbete! ¿Suscríbete? 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 ¿Scríbete? ¿Scríbete? Gracias por ver el video. 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 Vamos a... Voy a estar ocupando a John Paul. O bueno, alguien que tenga una cuenta logueada. Gracias por ver el video. No, es una lastima pero no me dio a mi. Entonces, alguien por favor cree... A ver, lo voy a intentar la última vez. ¿En qué región estoy? Pues yo puedo crear la sala. Vale, vale, pues... El que pueda crear la sala... Solamente nos pasas el código. Si se puede... Que sea de... Máximo tres... Impostores... Y de quince... Y de quince... Personas... Dicen... No necesitas cuenta... Pues fíjate que... A ver... ¿Dónde está la de la región? ¿Dónde está la de la Europa? ¿Dónde? ¿Dónde le da a la región? ¿Dónde va a cambiar la región? Ah si ya vi Europa Mira Esta Europa, América del Norte O Asia, a ver Todos cambien a Europa Cambien a Europa Y voy a A darle Crear partida Vale Le voy a darle Crear partida Pero todos vayan A A Europa Europa se me hace que entonces es por eso A ver, ahora Intenten Entrar con el código JLVDFF Les repito JLVDFF JLVDFF Dice John Paul Dale, América del Norte Ahí hay más gente Porque solo somos como cuatro personas Con amagas A ver, intenten Intenten entrar en este O ver, ahí está ya uno Entonces no era necesario la cuenta Aquí entro gatos Vean Ya entró Cris28 Eso Venga pues Amigos Cambien a A Europa Y entren a la sala El código es JLVDFF Vale A ver Que me pondré Por aquí Esta está buena Pantaloncitas ¿Cuál es? Ah, pero me quita el sombrero Ok Estamos aquí ya Gatos Gris28 Y Farground Que soy yo Ahorita le cambié el nombre Pero Bueno Entra en el código De la sala Es JLVDFF Tienen que Que ¿Cómo se llama? Tienen que estar En el servidor De Europa Ahí entró Darlex Y ahí ya lo estoy descargando Bueno Bonus Gatos ¿Qué dicen acá? ¿Quién reparó iniciar? A ver ¿Quién más? ¿Quién más entra a la sala? Cumple tus tareas Dice 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 Los que se van uniendo Venga amigos Se me olvidó poner ahí ¿Cuántos está en mi El directo? Dice Darlex ¿Quién es Darlex? O vean Gris28 Si se puedo mover Una Ah, bueno, de hecho todos tienen pantalón O traje O de arriba Oh, venga, ahí está oso ¿Qué pasó? ¿Volta? ¿Esperamos? ¿O ya le damos? A ver, entonces lo voy a cambiar a que sea Solo un impostor ¿No? ¿Por qué? ¿O dos? No, sí, uno Porque somos muy poquitos Ok, vamos a iniciar En lo que Paul, estás listo con tu Con tu PC ¿Vale? Venga amigos, iniciamos la primera partida Oh, entra otro Oh, oily car Oily car ¿Algún otro? Uno Bueno, a ver, entonces que se anda ahora Voy a entrar otro más Electrolo Bueno, entonces vamos a hacer dos impostores Vale Empezamos amigos, empezamos Si, si o no, otro pues que bien Si no, ya Vámonos 7 de 15 Hombre, hombre, hombre Hombre, hombre Eso es todo Eso es todo Transporte Transporte Sartan llaves Armas Descambiñantes Laboratores Registrar temperatura Team Decedí a irte Eleanor Otro momento Allá está Gruntos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Electrona! ¡Electrona! Ok amigos, ya estamos tres en la partida Dice John Paul, yo soy el rojo Ah, ok ¡Electrona! Está chido ese... Ese vestuario Laptop Vamos amigos Eh... El código de esta partida es YFX ODF A ver, ¿quién más? ¿Quién más se une? YFXODF Dice tu patrón o la barba mastica ¿Algún chicle? Oh, cierto, aquí tengo Tengo preparados unos cacahuates Y... También una... Un chicle El... El del video... Todavía no sale Hice un video con este chicle Y lo estarán viendo próximamente Y lo estarán viendo próximamente Pero... Bueno... Vamos a abrir este... Este chicle Y lo que... Lo que viene... Lo que viene más gente Y vamos a masticar Un chicle Y... Y... Que... Y... Un chicle ¿Quién es Small Snail? Jair, ¿eres tú? Creo que sí, bueno, como ya no está en el directo, pues ya no va a poder responder Creo que sí es él Tres, cuatro, cinco, estamos cinco A ver, no sé si alguien más se va a unir O ya empezamos Electrolobo Oso Allá tenemos a Oso Él parece que sí tiene cuenta, por eso los que tienen cuenta pues sí tienen su nombre, ¿no? Si no me equivoco Tres, cuatro, cinco, seis Bueno, no sé si Que sean dos Dos impostores O uno No, yo creo que con uno para que el juego sea Más Pues no sé, más interesante A ver, no sé si alguien más se va a unir Pero yo creo que ya empezamos, ¿no? Nadie más, nadie más Vámonos pues Silencio Vaya que Vaya que ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? A ver Órale pues Todos los que están en el directo, bienvenidos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Estos que son Son los baños, ¿no? Son los baños, ¿no? Son los baños, ¿no? Son los baños, ¿no? Carl Spohn Ya repararon eso Electrolo Vámonos, 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 vámonos Vámonos, 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 vámonos No puedo escribir No puedo escribir No me dejan chat A ver, voy a Mover Mover el chat rápidamente A ver si no me saca del juego Voy a poner por aquí arriba Aún así no me deja escribir Será, será porque no tengo cuenta jes Podrán Vamos a ver Voy a indicar a reparar Entonces Todos votaron A ver Aquí van a sacar A mí no me deja escribir Fin de votación en 10, 9, 8, 7, 6, 7 3, 2, 1 A ver Oh, gatos Se va, ¿aún no se va? Se va Gatos, no era un impostor Queda un impostor A ver, mire esta mesa a la cocina Miren estas armas Bueno, vamos a aparentar aquí que estamos viendo Cositas porque Este Para no matarlo Estas son las cámaras Bueno, ahora sí vamos a subirla Vamos a sabotear un poquito En la sala principal Oh O sea, con dos muertes ya Ok Si me escuchan vamos a darle jugar de nuevo Dele ahí jugar de nuevo Oily Car Gatos Ay, creo que maté ellos dos Bueno, a Oily lo maté A Gatos lo expulsaron Y fue el impostor Amigos, el código de esta sala es YFX 0DF 0DF A ver A ver Impostores 1 Rodeal desurgente 1 O 2 Anónimos Impostor No sé si el chat ya Ya no se vio por ahí No había escrito nada A ver Vamos a ver el chat Así sí está ahí El chat Aunque aquí no aparece A ver Dice Hola Bárbara Puedes escribir Para escribir Dale a la revita Y ahí Podrás decir cosas Sí De hecho Le estaba dando Pero Creo que porque no Tengo cuenta No me está dejando No me No me está dejando Escribir nada Querido Gatos A ver A ver Espero Ah Si te vas Perdón Porque Otra aplicación Suspende Un poco Si te vas Ok Nos van a crear Nueva partida Igual ahí En Airship Ahorita les paso el código Ok, el código es LLJQ de queso C de casa F Les repito LLJQ C F Maractus Eres tu catus Les confirmo el código, amigos, LLJQ C F LLJQ C F Mira, no me deja escribir, vean Ya, mira Le doy click y no me deja Ah, o sea, no puedo escribir ya algo Algo así Amigos, ¿quién más se une? El código es LLJQ de queso C F Electrolow Eres tu, no LLJQ, o estoy mal Deja de, tu Venga, venga, somos cuatro Vamos a ver si se une alguien más Oh, se salió uno Repito el código LLJQ C F Voy a tomar más agüita porque Creo que ya se volvió a unir ahí Maractus A ver cuántos somos Uno, dos, tres, cuatro Alguien más No veo que Este funcionando el chat Como ven así, nos vamos LLJQ C F Alguien más Bueno, éramos cuatro Ahora somos tres Ok, ya tenemos a Oso Vemos si se une Uno más Con que se una uno más A ver cuántos hay Un impostor Vámonos Vámonos así Dice Las partidas de cuatro jugadores Terminan muy rápido y a menudo A menudo Ganda el impostor Aceptar Vámonos ya Vámonos Turvales tripulante Cumplé con tus tareas Vamos a abrir el mapa Tengo que ir aquí Ah, ya, tenía que sacar la bolsa ¿Qué otra tarea? ¿A dónde marca la flechita, no? A ver si quién es Maractus Oso A ver, ¿quién será de estos? Maractus Ahí está Oso Se me hace que uso es el impostor, vean, vean, lo estoy viendo, lo estoy viendo, no hacen nada, mira, 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 tampoco se hacen nada, uno de ellos es el impostor, yo lo sé, electricidad, reparar luces, vamos a donde está la flechita para las luces, listo, a ver, tengo que ir a electricidad, las duchas, a ver, aquí como cadáver corta, baractos, bueno, el más cercano, el oso, pocaína, huele, 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 cereal, O sea, no reportó la muerte Que en paz descanse Fin de votación en 42 segundos No sé ¿Qué pasó, oso? Lo sabes Hemos ganado, si no me equivoco Perfecto Victoria Normalmente ganaba el impostor Pero este no fue el caso Ganó la tripulación A ver, no sé cuántos más Estén conectados por ahí ¿Qué pasó con un chat? Dice La transmisión es inestable Debido a una conexión de red débil Se supone que mi red es buena A ver ¿Qué es lo que tenemos? Esto ya lo quito Y esto, a ver ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 Vamos chat Bueno amigos, vamos a ir por la última La última partida, porque Pues bueno, creo que Falto más gente Vamos a desquear Vamos a ver si se unen, pues Le damos, si no Ahí finalizamos Creo que desde el inicio Falto que Que viéramos esa parte de las regiones Que por eso no se podía acceder Bueno, el código de esta sala es K, Z, C, B, B, F Repito K De kilo Z de zorrillo C de casa B de burro B de burro F de F de Ahí va a decir algo Pero Pues ya F A ver, vamos por la última amigos Porque hay muy poquitos movidados ya Repito la sala K, Z, C, B, B Como bebé F B, B, F K, Z, C, B, B, F A ver, aquí vamos a escribirle K, Z, C, C, B, F A ver, aquí vamos a escribirle K, Z, C, C, B, B, F B, B, F Dice decoy Donde Declaraciones No, pues creo que no Ya no se une nadie Ah, sí se puede poner todo esto Vean los pantaloncitos En medio Este verde está bueno Dice decoy No se Bueno A ver, último llamado Para entrar a la sala K, Z, C, B, B, F B, F K, Z, C, B, F Si no Entra nadie Pues bueno Ya vamos a tener que finalizar Este directo Si no me equivoco Estos son cubrebocas Lo que tienen puesto Ahí en la parte de enfrente Creo que sí Pues no Nadie se une Ya Todos se fueron Mi querido decoy Dice Fue una muerte O una reunión Urgente Vamos a hacer La declaración Cumple tus tareas Tripulación Decoy Votar Bueno amigos Pues ya Se ha ido Como se llamaba Decoy Así que Aquí terminamos Este directo Bueno Ahora ya sabemos Qué es lo que tenemos que hacer Para entrar A una partida Más rápida En la siguiente ocasión Y Estaremos llenando A Free Fire En el siguiente directo Bueno Espero Les haya gustado Este Este directo Nos vemos Hasta la próxima Adiós Vamos a Adiós 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 Gracias.